Seguimos en este programa que dimos en llamar en donde estamos, tenemos varios mensajes de oyentes, acá me dice este Jorge Valle, el de la infidencia, sí, el que dijo que los argentinos son unos garcas, ¿no? Y tenía razón. El que sacaron a tiros del hipódromo por garca, el que su madre definió como una catástrofe para el país y después se dio cuenta que estaba recontra equivocada la mamá. El que ganó por Secarte, el del, no sé qué dice acá, bueno, Descartes, nos dice Carlos, evidentemente con una posición muy definida sobre el tema de Jorge Valle y acá compartimos todo, viste, que en ese sentido, si no, ¿para qué vamos a hablar de democracia, de libertad, de liberalismo? Hay que dar lugar a todas las opiniones, de eso se trata. Esta otra, acá una oyente nos dice excelente programa, vamos arriba, excelente editorial, me dice Mari de Maldonado, muy claro, Rubén, buenísima editorial, felicitaciones Roberto de San José, me alegro que sea así. Uno hace, yo te repito, hacemos todo lo que consideramos que es pertinente hacer, que está dentro del orden de la actividad periodística. ¿Qué tema el periodismo, no? Yo hoy escuchaba a un colega que es del interior y decía algo que a veces los montevideanos no tomamos en cuenta, no reparamos en ese detalle. La población del Uruguay del interior depende mucho de lo que el periodista dice en sus radios, tanto del interior, sus medios de prensa, hoy por hoy a través de internet. Son figuras de consulta los periodistas en el interior, más que acá. Acá prácticamente son empleados de empresas y son repetidores de noticias y es como un gran juego de los egos también, ¿no? Donde cada uno está encaramándose en su carrera profesional y a ver cuánta popularidad tiene en el renombre público. Y no puedes esperar mucho más porque están también inmersos, algunos se darán cuenta, son conscientes, otros no, en un juego político, en el juego político de la imagen, del comportamiento de lo políticamente correcto, con la clase política, con la clase empresarial y también con las corporaciones sindicales. Por lo tanto, el país no va por buen camino respecto a ese periodismo del establishment. Ahora, el periodismo, evidentemente, lo que tiene que hacer es despertar conciencia, es generar un estado de conciencia respecto, por ejemplo, a los peligros que acechan, fundamentalmente en la convivencia ciudadana, en temas claves como la seguridad pública, el funcionamiento de la policía, el funcionamiento de nuestras autoridades, el poder judicial, que importante es el último reducto del estado de derecho. Decía Montesquieu, el padre del espíritu de las leyes, ese libro formidable que fundamenta la estructura republicana de gobierno en la revolución moderna del pensamiento. Decía que si la justicia fracasara, se cae todo el edificio de la república, por buenas leyes que tengas, por un buen poder ejecutivo, por la separación de poderes, este, por una sociedad que avanza hasta en lo económico, si la justicia fracasa o por corrupción, la corrupción puede ser por dos grandes motivos. La corrupción más visible, la que es el lugar común, es la corrupción por dinero y por conveniencia, por intereses, que en el fondo se traduce en dinero. Conveniencia en cuanto a encaramarse en el poder, estar en connivencia con ciertos lobbies o ciertos intereses corporativos, y eso te va a redundar en beneficios económicos si acaso vos tenés ese comportamiento connivente y éticamente reprobable, porque es por dinero. Pero imaginate si eso lo hacen personas que estén vinculadas a la administración de justicia. Pero por otra parte, también puede ser por ideología. Hay corrupción en el pensamiento, es decir, el pensamiento no es correcto, no se piensa correctamente, no se hacen los análisis lógicos correctos para arribar a buen puerto, para llegar a buenos resultados, porque ese pensamiento está pervertido por determinados paradigmas o principios de un relato ideológico. Y eso está sucediendo con la justicia en nuestro país. Y la prensa debe hacerse eco de todo eso, y bueno, provocar por lo menos la materia prima para que se comience a elaborar un estado de conciencia colectivo. Evidentemente que la prensa va a importar mucho en cuanto a la calidad de los textos, la prensa escrita, los argentinos le dicen la gráfica, nunca entendí bien por qué, yo por gráfica entiendo la parte gráfica, el dibujo, la imagen. La prensa escrita es muy importante. Si el ciudadano uruguayo puede acudir a buenos informes periodísticos, acabadamente detallados, acudiendo a datos duros de la realidad, y sobre esos datos duros de la realidad, el periodista tiene la virtud de desarrollar un análisis, bueno, se va generando un estado de opinión. Si ese estado de opinión está fundamentado en datos de la realidad, y con análisis que provienen de un pensamiento correcto, de un buen ejercicio del pensamiento, bueno, ese estado de opinión pública es saludable. Pero puede ocurrir lo contrario, puede ocurrir que existan muy buenos artículos periodísticos, pero con un pensamiento ideológicamente muy perfilado, y que también va a generar un estado de opinión que se va a ir formando de acuerdo a la ventaja en cuanto al relato, en cuanto al discurso, en cuanto a qué, a lo que los antiguos latinos y griegos decían el arte de la oratoria. Aquel que tiene buena oratoria, que sabe explicar las cosas, pero a veces la lleva para el terreno de un interés muy particular, que sabe desarrollar argumentaciones y que están por encima de la media o del común, puede cometer grandes delitos, el delito del pensamiento, la estafa del pensamiento correcto. Hay un tema de Debbie Bowie que habla de eso, y es el hombre que vendió el mundo. Si ustedes escuchan esa letra, y esa, bueno, con esa melodía tan trágica, habla precisamente de las estafas que hay en la historia de la humanidad a través de las grandes oratorias políticas, de las oratorias también vinculadas a las cotizaciones de las obras de arte, a lo que se considera arte y lo que no se considera arte. Hay muchos intereses creados que van vendiendo un estado de situación, un estado quo, un status quo de la opinión pública. Y en todo ello está jugando un papel fundamental el periodismo. De ahí que se hable que el periodismo sea el cuarto poder, y yo creo que es un poder transversal. Así como en nuestro país tenemos, digamos, el poder del sindicalismo que atraviesa el quehacer de la sociedad uruguaya, tanto en el ámbito público como en el privado, y tema al cual hay que abordar, está el periodismo que paralelamente podría jugar un gran rol vinculado precisamente a la investigación de ese tema profundo, complejo, acudir a los que más saben, acudir a las fuentes y brindar sendos informes periodísticos con análisis que puedan provocar un estado de conciencia colectiva en cuanto a necesarias reformas legislativas en el país. Sin embargo, hoy estamos como nación embretados en un juego superfluo de ir un referéndum por 135 artículos que legisla la ley urgente de consideración, que nada más y nada menos son correcciones de aspectos vinculados al funcionamiento del estado. Por ejemplo, en materia de huelga, ¿no? La regulación del derecho de huelga que nuestro estado se pone al día con los reclamos de la Organización Internacional del Trabajo y con reclamos de otros organismos internacionales en cuanto a que el derecho de huelga no puede ser violatorio del derecho a la propiedad privada y al derecho a no hacer huelga, el derecho del trabajo. Por lo tanto, esta legislación de la ley urgente de consideración lo que permite es compatibilizar tres derechos que no tienen por qué entrar en colisión porque todos nuestros derechos tienen el mismo rango, la misma jerarquía, no hay derechos más importantes que otros. Si el derecho de huelga es muy importante, es necesario que exista, claro que sí, también es necesario que exista el derecho al trabajo y que sea concomitante con la huelga, que sea contemporáneo de la huelga en el mismo ámbito de trabajo y eso legisla esta ley, que se desarrolle pacíficamente el ejercicio de esos derechos, aquellos que quieren trabajar, que vayan a trabajar, aquellos que se pliegan a una huelga sindical por decisión del sindicato en esa misma empresa, que hagan la huelga que corresponda hacer pero con total paz, con comportamientos pacíficos. Y a su vez, aquellos que forman parte de esa empresa tengan todo el derecho a ingresar a su propiedad, si son los dueños, o a ingresar a esa propiedad de empresa a la cual dirigen, si son sus CIOs empresariales, sus directores. ¿Cuántos temas acá en que se empiezan a corregir de acuerdo a esta ley? Y sin embargo, esta ley que comienza a corregir temas es la que se pone ante la opinión pública como una ley en tela de juicio y se comienzan a dividir las aguas generando estados de opinión pública. Vamos a una breve pausa. Estamos aguardando la presencia por primera vez del diputado Gabriel Giannoli para conversar precisamente de este tema de enorme importancia, vital importancia, y vamos a ver qué nos tiene que decir porque él es uno de esos, digamos, luchadores por la LUC, fervientemente, digamos, dispuesto a la defensa de este instrumento legal y que viene trabajando en ello hace mucho tiempo. Es un diputado, estuve viendo algunas cosas de Gabriel Giannoli, es un diputado con una intensa actividad en Cámara de Diputados. Integró comisiones de defensa, evidentemente su experticia como diputado, el tema defensa, bueno, está vinculado precisamente al grupo político dentro del Partido Nacional que lidera el actual ministro de Defensa, Javier García. Vamos a conversar con él, ya creo que ya está tomando contacto con nosotros y vamos a hablar de este enorme tema. ¿Por qué te digo esto? ¿Viste lo que vamos repasando? ¿Viste cuántos temas que son importantes empezar a visualizar, a tomar conciencia de ello y que como nación todos conjuntamente tomemos conciencia de los temas que sí son necesarios transformar, legislar, el tema sindical, la personería jurídica de los sindicatos? ¿Y por qué no hay más sindicatos? ¿Por qué una central única sindical? ¿Por qué no tienen los uruguayos la posibilidad de tener otras organizaciones sindicales y que incluso en esas campañas electorales los uruguayos puedan tener también esa libre oferta como tenemos con los partidos políticos de elegir a qué sindicato te adherís según su plataforma, sus estatutos, sus planes de defensa de los derechos del trabajador, por ejemplo? ¿Por qué no hay elecciones universales y secretas respecto a sus autoridades? ¿Por qué asambleas con mano alzada como si estuviéramos en las asambleas de Cuba, de la isla cubana? ¿Por qué es una isla en todo sentido? Y valga la aplicación de la analogía. ¿Por qué el PICNT es una isla, como si fuera un pedazo de Cuba dentro del país? ¿Dónde no hay personería jurídica? Hoy por hoy se dice que el PICNT va a desarrollar una campaña contra la LUC, contra los 135 artículos, con aproximadamente 750 mil dólares de inversión. ¿De dónde sale esa plata? ¿Quiénes administran ese dinero? ¿Ese dinero de dónde proviene? Bueno, como no tienen personería jurídica, no lo sabemos. Si ya está con nosotros el diputado, Gabriel Giannoli, nos ponemos en contacto con él, Maxi, si te parece. Lo veo acá en pantalla, pero no veo su imagen. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Te escucho? No veo tu imagen. Ya estoy contigo. Estoy junto a una actividad del Hospital de Ojos en Malvin Norte, y bueno, pero salgo desde acá, si no tienen inconveniente. Para nada, para nada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es la primera vez que converso contigo. Te agradezco tu buena disposición para con el programa. No, el agradecido soy yo. Bueno, venimos conversando acerca de este tema que es la ley de urgente consideración. Y sé que tú estás muy interesado en defender con argumentos válidos la validez jurídica que tiene esta ley, y cómo yo considero que esta ley perfecciona aspectos de nuestra República, de nuestro Estado de Derecho. Uno de ellos, por ejemplo, es la compatibilidad que legisla entre el derecho de huelga, el derecho no huelguista, y el derecho también de propiedad, en definitiva, que es el derecho a poder ingresar a esa propiedad, que es el lugar de trabajo donde se aplica, por ejemplo, con legítimo derecho a la huelga. Ese es uno de los grandes temas, creo, que van a tener ustedes que debatir bastante. Yo creo que ese tema es el nudo importante por el cual llegamos a este planteo de juntar firmas y referéndum, ¿no? No hay otros artículos que al PIT-CNT le puedan preocupar. Le preocupa este. Y la pérdida del co-gobierno en la educación. Que habitualmente estaban acostumbrados, por medio de la fuerza, a someter a todo aquel que genera trabajo, y al que quiere trabajar. No solo el derecho de propiedad de quien tiene su emprendimiento, sino de aquel que quiere entrar a laburar y no lo puede hacer. Y acá estamos hablando de dos derechos. El derecho a la huelga, que lo respetamos totalmente, y el derecho a trabajar. Sin ser patoteados, ni conducidos, ni dirigidos. Hemos visto varios videos donde van a las obras, paran todo y medio de pesado lo suben para los camiones para ir a los actos. Y la gente tiene una familia, una vida, quiere llegar tranquilo a su casa. Y a veces es rehén de esta situación. Y lo mismo en la educación. Lo mismo en la educación que pasa exactamente igual. No tienen que hacerlo. Sabés que eso que tú decís, me lo manifestaba mi hermano, cuando trabajó en el puerto hace años. Eso es una práctica de muchos años que hacen. Eso de patotear. Es una práctica. Que la gente no lo sabe, Gabriel, que es, llegan a lugares de trabajo. Mi hermano que trabajó en otras empresas me decía, mirá, le buscan el pelo al huevo, y le dicen a los empleados que paren la tarea, porque van a reclamar tal cosa. Esta pesa no funciona, de pronto le borran un número, y lo hacen a propósito, y después dicen, no, mirá, ahora vamos a parar, porque así no se puede trabajar. Es decir, es gente que va por fuera, que son los líderes sindicales, que no están en la actividad de trabajo, patotean, ejercen una determinada presión a los trabajadores, para ellos empezar a plantear reivindicaciones o supuestos reclamos. Eso es una realidad que el país vive. Totalmente. Y hay, pero hay un libro de reivindicaciones que son insólitas en cualquier actividad. Desde que le dieran los bizcochos, hasta que, no sé, hasta derechos insólitos. Entonces, acá lo que tenemos que pensar nosotros es en la población en general. O sea, nosotros tenemos un gobierno y un presidente respaldado por cinco partidos que quiere gobernar para todos los uruguayos, cosa que no sucedía. Porque durante 15 años se gobernó para una parte de los uruguayos y se le pedía que festejaran a uno y los otros se quedaran en el molde. Y bueno, nosotros vinimos con otra impronta y después, yo te soy muy sincero, si bien discrepo con el referéndum, el diálogo con las personas que venimos realizando, para nosotros es totalmente satisfactorio porque tenemos elementos para explicar. Claro, claro. Y si uno tiene elementos para explicar y está convencido, no hay cosa mejor. Claro. El convencimiento, el no dejar de lado los valores y los principios que hacen que estemos en política. El poder decir, sí, muchachos, la ley de urgente consideración vino como un proyecto que buscaba rápidamente atender los problemas graves del país. Rápidamente. Exacto. Y tuvo el diálogo suficiente porque recordá tú que el día 22 de enero el presidente, a través de todos los medios, le repartió a la ciudadanía la ley de urgente consideración. Sí, sí. Y luego ingresó a la Cámara de Diputados y tuvo 45 días de tratamiento y el plenario 5 o 6 días. Sí, claro. Y pasó al Senado y se discutió 45 días más y al plenario del Senado. Entonces decir que se hizo entre gallo y medianoche, esto y en un cuarto entre dos o tres, es una mentira atroz. Además, cuenta con las dos terceras partes de la ley aprobada por el propio Frente Amplio, por las bancadas Frente Amplio. Bueno, y fíjate tú que no solo apoyada por el Frente Amplio casi la mitad de los artículos que ahora quieren derogar algunos de los que votaron porque los vinculados al combustible ellos lo votaron. Que era la fórmula que nosotros seguimos insistiendo. Hay que desmonopolizar, hay que bajar el combustible esa insistencia continúa en quienes estamos con el presidente. Obviamente, los votos se precisan, pero la fórmula que tenemos ahora que no es la mejor porque obviamente no nos está favoreciendo que baje el petróleo, todo eso, pero fue votado por todos los partidos por unanimidad. Entonces ahora se desmarcan los tipos, ¿no? Y claro, bueno, sí, sí, el oportunismo político es algo muy típico de la izquierda en sí organizada, no solo en el país sino en el mundo. Yo el otro día lo decía, yo tengo un profundo respeto por el Frente Amplio. ¿Por este Frente Amplio? 40 y pico de años de un general serení, de un montón de figuras que hicieron muchísimo por el país, de un militar, ¿no? Porque convengamos que aquí hay algo que, claro, quien funda el Frente Amplio fue un militar. Vaya si han denostado a los militares estos, los compañeros, ¿no? Y entonces, ¿sabés, Gabriel? Que no se reconoce, lo que no puedo... La historia no se reconoce con aquel Frente Amplio. Exacto. Lo que no puedo entender es que, y le he perdido el respeto al senador Vergara, por ejemplo, arengando el sábado pasado, te quieren sacar de tu casa en un desalojo express. Primero, no es tu casa. Segundo, hay un ciudadano que alquila, que es un ciudadano común, de barrio, que tiene un... y que logró hacerse de un apartamentito para hacer una renta y que le está pidiendo tantas garantías a la persona porque la realidad dice que el que no paga se queda ahí y permanece por años y perjudica al otro. Entonces, acá es... Bueno, las dos partes. Mire, yo voy a utilizar el sistema de la LUC que alquilo sin garantía, pero soy consciente que si no pago me van a decir se tiene que ir rápidamente. Gabriel, y otro tema que no destacan acá, que es muy importante destacarlo, la ley 14.219, que es una ley muy estructural, muy estructurada, no es derogada para nada, sigue vigente, el régimen que tenemos hasta ahora es el mismo, porque esta gente habla como que eso se fuera a derogar, ¿no? No, a ver, a aquellos que no tienen garantía podrían hacer un acuerdo de parte con la persona como para facilitarle a esas personas que no tienen tanto recurso que alquilen. Si no me equivoco, creo que por siete meses a renovar, ¿no? Pero eso es así, eso es así, ¿por qué? Pero la pregunta de fondo, y que habla de la mejor democracia que tiene este país, ¿cómo surge que el presidente se levante una mañana y plantee que se va a poder alquilar sin garantía? ¿Por qué hubo gente que se lo manifestó y le dijo Luis, la calle no puedo alquilar porque me piden garantías que no tengo, me piden cosas que no puedo y estoy viviendo en una pensión y a la pensión a nadie le pregunta si no pagaste el día te tiran para afuera con todo. Lo vemos, lo vivimos. Yo lo viví de cerca con amigos. Acá lo que se atenta es querer inventar algo que es no tengo garantías, no tengo nada, necesito un techo, soy joven y por supuesto honrar el compromiso de pagar es una regla de oro. Pero claro. O si no pagamos el cable no lo cortan y no pataleamos o perdimos el derecho a mirar televisión, ¿no macho? Tiene muchas lógicas Gabriel, un amigo me decía mirá, ¿quién va a alquilar bajo este régimen que repito es paralelo al régimen vigente, es paralelo la gente que va a seguir alquilando con garantías, con ANDA, contaduría, garantía inmobiliaria, con depósito bancario, va a seguir todo igual, es el mismo régimen, con el proceso de desalojo que ampara la ley 1417. Ahora, esta ley lo que hace es lo que usted bien dice, es decir, el presidente tomando nota de todo ese reclamo popular, hay un gran claro ejemplo democrático, hay gente que no puede, yo imagino parejitas jóvenes, parejas que con mucho esfuerzo quieren su primer alquiler, su primera casa, pero esa gente sabe además cuando alquila que en seis días lo sacan para afuera, entonces, ¿quién va a alquilar pensando no pagar? Hasta eso se da. Y otro dato que tengo Gabriel es que hasta ahora no se ha aplicado esa ley todavía, quiere decir que el mercado uruguayo igual tiene toda la potestad, la libertad de apelar a la ley, a la ley de aquileza. Exactamente, se atendió a una preocupación clarísima, fíjate tú, de los 135 artículos, hay 65, 66 que están vinculados a seguridad y a educación, la mitad, casi, la mitad. Ahora, la pregunta es, señores del Frente Amplio, ¿cuáles fueron sus resultados en seguridad y en educación? Lamentables. Bueno, permítanos que la ciudadanía nos dio una oportunidad y evaluemos cuando se pueda, porque también están discutiendo la baja de los delitos que tenemos. Yo ahí le incorporaría algo, porque no solo tenemos que hablar de inseguridad, por eso en cada reunión que hacemos en Montevideo y salimos a hablar con los vecinos y nos comprometemos, les decimos, la LUC en seguridad vino a poner los límites necesarios y a nadie le gusta que le pongan límites, pero también tenemos que evaluar la otra pata. Los dos, el Frente Amplio y el gobierno actual combatieron la inseguridad. No, el Frente Amplio la fomentó. La fomentó diciéndote que no salieras, que no te pusieran una pilcha, que el policía para poder actuar tenía que tener 70 requisitos diferentes y la verdad. Me acuerdo de la mano de Vázquez cuando decía, bueno, no sirven plata a tal lado. Pero escúchame, esos disparates. Pero a ti te parece que en rapiña, extorsión, secuestro, puedan tener libertad anticipada con reducción de la pena, pero ¿en qué país estamos? Y bueno, yo la verdad que no entiendo eso, la verdad que no entiendo. Yo cuando veo, por ejemplo, son reincidentes, tienen siete antecedentes y están libres, siempre están libres. Digo, ¿y qué pasó acá? ¿Cómo se, qué pena se les dio? ¿Y por qué están en libertad? Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente en la señal. Estamos, hablándole a la gente de las bondades de la ley, porque la ley se defiende sola, la ciudadanía nos va a terminar dando el respaldo porque esta ley surge de la gente. más libertad. Hay un artículo de la portabilidad numérica. ¿Cuánta gente conocemos que ha cambiado siete veces el teléfono? O porque no paga, o porque no puede, o porque saca un chip. Que sea tú, es distintivo tuyo, te moves en esto toda la vida. Trabajaste y te llaman por teléfono alguien y te dice, mirá, yo te puedo dar más beneficio que el otro. Sí, sí. Gabriel, ahí hay un dato claro. ¿Me sirve si yo trabajo con esto? Claro, es de orden eso, es de orden. Hay un dato básico que yo se los doy a los oyentes. El único país en el mundo que no tiene portabilidad numérica, libre portabilidad numérica, es Cuba. Después en el mundo todos tienen libre portabilidad numérica, por lo que tú decís. Porque hoy se necesita eso como necesitamos la dirección de nuestra casa. Tenemos toda una big data de años, hay un acumulado de años que si perdemos ese número, perdemos todo. Yo me imagino eso, el trastorno se llama gasto social, no el costo social, el trastorno a nivel empresarial, a nivel de profesionales. Y más hoy que la tecnología ha avanzado de tal manera que nuestro teléfono es el lugar donde recala toda nuestra información, todas nuestras redes, todo nuestro trabajo. Porque tú tenés que escribir un mail, lo haces en el momento, tenés que fotografiar un presupuesto y mandarlo, no sé, todas esas cosas que hablan de la libertad. Ahora, no olvidemos que en los años 90 propusimos algo igual en la ley de empresas públicas y se nos pararon de punta y la tecnología del Uruguay llegó 15, 20 años más tarde, ¿no? Claro, claro. Ahora vemos va un gurín por la calle andando en Chivas y está conectado con el mundo. Y por lo general cuando hacemos una llamada así de WhatsApp es lo mejor con el exterior que con nuestros propios compañeros Montevideo. Yo decía hoy, Gabriel, lo aventajado que fue el pensamiento de Jorge Valle, que fue quien planteó la desmonopolización de Antelli y lo logró hasta cierto punto porque no le permitieron hacer todo. Pero bueno, gracias a esa ley hoy tenemos los uruguayos la posibilidad de que hay tres empresas que compiten, se abarataron los costos, la telefonía era carísima en el país antes, yo recuerdo que era muy cara y hoy se abarató también todo eso. Acá lo que hay que hacer es recordar las conductas y yo creo que la ciudadanía en eso nos ha sorprendido, nuestro pueblo tiene un sentido cívico muy importante y parece silencioso pero se expresa y ahí hay que ver las conductas, cuando acá estaban en contra de las pasteras, cuando estaban en contra del puerto, la ley de puertos, la ley de puertos es del 90, el puerto tuvo una expansión espectacular, hoy nos jactamos de eso, pero nadie lo reconoce, ¿se entiende? Entonces, lo mismo, la forestación, cosas que nos hicieron grandes y que lamentablemente por ir a un discurso de unos sectores es que hipotecamos todo y ahí tenés las interpelaciones que se hicieron innecesarias, nos terminaron dando resultados a nosotros, le pudimos explicar a la ciudadanía en 10 horas todo lo que quería escuchar, en ese punto valió la pena. Yo siempre ahora te iba a plantear eso, viste que se plantea la paradoja, es decir, uno dice, che, qué necesidad, dieron un referéndum por una ley que la mayoría de los uruguayos la votó porque la votó conjuntamente con la promesa del gobierno, es una ley que viene a corregir aspectos muy importantes de la república, hay otros temas que yo venía analizando hoy que habría que sincarle el diente, pero sin embargo está la paradoja que ahora le permiten al sistema político ante la ciudadanía explicarle con mucho fundamento la validez de la ley, de la ley de urgente consideración que como tú decís explica Solá y cierro el comentario con esta frase, dice el economista a mi ley algo que es muy aplicable siempre, el dato mata al relato, el dato mata al relato, y acá el dato es la look directamente, ir a los artículos y citar los artículos. Exactamente, los artículos por ejemplo en seguridad son clarísimos, la defensa, la legítima defensa del ciudadano, ya no hablemos de la policía, del ciudadano, el tener la tranquilidad de poder defenderse, defender a su familia, antes poco más tenían que entrarte al cuarto para que, el tipo ahora tiene un marco, ¿ha pasado algo? ¿ha sucedido algo grave? Y ahí aparecen los datos que uno siempre dice, ¿se abatió más delincuente en el periodo anterior que ahora? ¿en lo que vamos? ¿entonces eran gatillos fáciles aquellos? No, no eran gatillos fáciles. Ahora, la policía actúa, por supuesto que vuelvo a insistirte en lo mismo, el ciudadano estará escuchando y me va a decir, sí, pero ayer robaron a fulana, y sí, es un combate permanente y una colocación de límites necesarios. Basta con mirar los datos de menores infractores. El INISA ha bajado su internación. ¿Por qué es eso? Porque se lo preguntan dos veces antes de delinquir. O sea, cuando el delito, como hemos escuchado al diputado subía muchas veces que delinquir es negocio, ¿no? Te mandás algo, salí con dos años menos, pero si estudiaste o trabajaste un rato menos, claro, el tipo está de fiesta. Pero seguro. Si sabe que de 10 rapiñas que hace seguramente lo van a agarrar en una. Seguro. Pero sabe bien ahora, a partir de ahora, que cuando le toque la pena, la va a tener que cumplir estrictamente. Completa, estrictamente, claro. Que quien atente contra un policía, recordemos los videos de los patrulleros en algún barrio apaleados y se retiraba la policía. Pero seguro, seguro. Con una policía sin autoridad no podés pretender nada. Como país no podemos pretender nada. Y lo otro, y lo más sensible, es que el Frente Amplio le haya entregado la conducción y la presidencia de un partido emblemático a el PIC-CNT y sus intereses políticos. Yo te escuchaba en esas recaudaciones que han hecho y ahora van a poner plata para la luz que no se sabe dónde viene, pero a la misma vez nos están apurando con la ley de financiamiento de la democracia. O sea, el discurso, el discurso barato que lamentablemente le entregaron al PIC-CNT, el brazo ejecutor del Frente Amplio y ahí el tema que la OIT insiste, el derecho al trabajo, se preserva el derecho a huelga, perfecto, querés hacer huelga, perfecto, pero yo quiero trabajar. Y el derecho a propiedad. Y eso no estaba contemplado. Y el derecho a propiedad. Entonces, son las dos cuestiones que son claves. Pero hay una mucho más importante, el agilitar las adopciones. Ah, bueno, sí. 400 niños. Otro tema que te tiro al pasar. Otro tema que te tiro al pasar. 70 artículos sobre la regla fiscal, la responsabilidad fiscal que no había. Pero exactamente. Y al ciudadano hay que explicarle que la regla fiscal que a veces nos cuesta a todos entender es en casa no se puede gastar más de lo que entra. Porque si nos endeudamos hipotecamos a nuestros hijos para adelante y la jefa de hogar o el jefe de hogar sabe hasta dónde puede ir y hay cosas que no pueden ser. Entonces, acá lo que tenemos que pensar hay 400 niños en condiciones de ser adoptados. Pero te paso un dato. ¿Sabes cuánto hace que no se valoran familias? O sea, la valoración de si la familia está apta. Tenemos un atraso del 2016. O sea, aquella persona que con mucho cariño, compromiso, adopta, que es un gesto de amor. Seguro, seguro. Se anotó en el 2016 y no la han valorado todavía. Ese niño que iba a adoptar ya tiene 5 años más. Es criminal. Entonces nosotros, la luz que dice y cuál es el espíritu. Salir del sistema de internación de miles de niños, niñas y adolescentes que están en el INAHU y que están en el INAHU porque no tienen familia. Claro, claro, claro. No es por separemos INAHU de Iniza porque antes veníamos en ese combo todos juntos. No, no, son niños que no tienen familia. Contemplar el INAHU como una estancia temporal, un lugar para que rápidamente pueda ser adoptado. Bueno, pero lamentablemente ahora pasan la vida allí y se van a los 18 años habiendo estado institucionalizados y ahora venimos con esta ley que también les molesta porque decimos nosotros creemos en el derecho a vivir en familia y generar los mecanismos que quien está cuidando a ese niño y generó lazos pueda adoptarlo. Por supuesto, el juez tiene, o sea, porque todo lo que estamos hablando vayamos a lo elemental de las clases de educación cívica que nos daban en la... ¿Te acordás? Yo creo que nosotros somos más o menos a la misma edad. Sí, sí. La independencia de los poderes, el poder judicial en todo lo que vamos a hacer. No es la calle Pobel que va a decir sí, no. Es el juez en un desalojo en un desalojo que se hizo con el mecanismo de la luz va a ser el juez en una adopción va a ser el juez si el juez entiende que aquella familia de acogida que atendió al niño quiere adoptarlo lo puede hacer. Claro, claro. ¿Cuál es la lógica? Acá hay que dejar un instrumento legal mejor un mejor instrumento legal. Gabriel, ¿te parece en la próxima podemos puntualmente encargar algunos de estos temas que hoy hicimos como una... pasamos revista general que me parece muy bueno una muy buena introducción. al tema de tu parte y de pronto después ir punto a punto la importancia del tema de la adopción régimen de adopción la libre portabilidad numérica puede ser otro tema. Yo te agradezco sinceramente de corazón que hayas aceptado nuestra invitación a participar en el programa. Por favor, el agradecido soy yo y estoy a las órdenes y nosotros tenemos un deber enorme de transmitirle a los ciudadanos las cosas que hacemos porque somos todas personas de bien que queremos cambiar la realidad. No vamos a permitir otra cosa, no es que se levantó alguien medio dormido y elaboró un proyecto de ley que abarca muchísimos temas que son los sensibles a la gente. Y la seguridad y la educación son pilar de eso y debemos de trabajar para cambiar la realidad porque los niños de hoy son nuestros hombres y mujeres del futuro. El ciudadano del futuro, en un futuro inmediato. Estoy a la orden, muy amable. Muchísimas gracias a ti, Gabriel, y le mando saludo acá a Daniel Almeida que fue el contacto también, un gran amigo de la calle. Muy agradecido a Daniel y siempre está bueno que en la medida de lo posible nos ayudemos entre todos a difundir lo que pensamos, lo que creemos y lo que estamos convencidos porque eso es lo más importante. No dejamos nada por el camino, Gabriel. Lo que queremos es una mejor república, un mejor Estado de Derecho. Exacto, exacto. Y no necesitamos defender algo, estamos convencidos de que es un instrumento válido que va a mejorar la vida de la gente y que tenemos que trabajar y en definitiva en este país la democracia y las mayorías eligieron a este gobierno y eligieron estas leyes. Entonces también tenemos que respetar un poco y por lo menos decir la verdad. No pretendo mucho más, no estarán de acuerdo, perfecto. Pero decir la verdad y transmitirle al ciudadano que en definitiva a eso nos debemos los que representan. Claro, claro. Muchísimas gracias, Gabriel. Un abrazo. Buena jornada. Nos estamos viendo. Gracias. Un abrazo. Saludos. Diputado Gabriel Giannoli por el Partido Nacional, lista 40, hablando con nosotros acerca de este tema muy importante, la ley de urgente consideración. Vamos a seguir conversándolo con él, por supuesto. Nos vemos mañana. Mañana estate bien atento, atenta, en este caso sí corresponde, aplicar los géneros. Estén bien atentos todos, sería mejor decir, a partir de las 10 porque venimos con un programa también muy cargado de noticias, información y análisis en lo que hace la República, la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Tenemos que saber en dónde estamos. Hasta mañana. Chau. Chau.